Deuteronomio 33, 18 Zabulón, a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres. Las bendiciones de las tribus son nuestras, pues nosotros somos el verdadero Israel que adora a Dios en espíritu y no tiene confianza en la carne. Zabulón ha de regocijarse porque Jehová lo bendecirá cuando saliere. Vemos también para nosotros una promesa latente en esta bendición. Cuando salgamos, buscaremos ocasiones de gozo. Cuando salimos en un viaje, la providencia de Dios es nuestra escolta. Cuando salimos para emigrar, el Señor está con nosotros, tanto en la tierra como en el mar. Cuando salimos como misioneros, Jesús nos dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dice que salimos cada día a nuestro trabajo y que podemos hacerlo con Él, con alegría, pues Dios estará con nosotros desde la mañana hasta la noche. Un miedo se introduce en nosotros cuando estamos comenzando algo, pues no sabemos qué podríamos encontrar. Pero esta bendición puede servirnos muy bien como una palabra de buen aliento. Cuando empaquemos para mudarnos, pongamos este versículo en el baúl del viaje, coloquémoslo en nuestros corazones y guardémoslo allí. Sí, sí, pongámoslo en nuestra lengua para que nos haga cantar. Le vemos el ancla con su cántico y subamos al carruaje con un salmo. Hemos de pertenecer a la tribu que se alegra y en cada uno de nuestros momentos hemos de alabar al Señor con corazones alegres, porque a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción ir desde mi corazón uno mi voz al concierto de voces que cantan te quiero adorar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!